Desde la experiencia que he podido acumular como docente universitario PHD investigador en el campo del conocimiento en el que me he desarrollado tanto en Ecuador como en España, considero que puedo contribuir a que los participantes se apropien de herramientas que son imprescindibles para investigar y publicar sus resultados científicos.